Presenta el gobierno de Jalisco una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, por un presunto desvío por más de 605 millones de pesos. La cifra podría ascender a 8 mil millones de pesos aproximadamente, informó el mandatario Enrique Alfaro Ramírez. La denuncia que estamos presentando es por la comisión de hechos presuntamente delictivos por el señor Antonio Cruces Mada. Entonces, secretario de Salud y director general del OPD Servicios de Salud y contra quienes resulten responsables en su equipo de trabajo. Mencionó que adicionalmente a la denuncia se agrega señalamientos por medicamentos y vacunas caducas, compra de equipo de cámaras para el Hospital General de Occidente y para el Instituto Jaliciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, palilla por 25 millones de pesos y por otros conceptos. Estamos hablando de estados financieros por 76 millones de pesos, pasivos no aprobados por la Junta de Gobierno y la falta de un control confiable y actualizado para el registro de los pasivos del organismo, lo cual genera una enorme incertidumbre financiera. El tema de nombramientos y regularidades en 2.385 nombramientos, desde nombramientos sin firma, dobles nombramientos, alteración de los montos de pago. Estamos hablando de 99 millones de adeudo a proveedores diversos. En el área de recursos humanos, el gobernador mencionó que se dieron 2.385 nombramientos irregulares e incumplimiento de un contrato de servicio de vacunas por 399 millones de pesos. En el área operativa de la Secretaría de Salud Jalisco en el sexenio pasado, manifestó el gobernador que se carecía de un sistema de administración adecuado. No contaban con un sistema de administración. Toda la administración del sector salud estaba desconectada y desarticulada. No se cumplió en ningún momento con la ley de contabilidad gubernamental. Para elaborar las denuncias de las que estamos hablando, no hay, no se tuvieron registros contables integrados, ni había forma de llevar un control de gasto. El mandatario especificó que ante la caducidad de medicamentos y vacunas como la hepatitis B, se compraron 118 mil frascos y se destruyeron 80 mil. Con oseltamivir para el tratamiento de influencias, se compraron 19 mil y se tuvieron que destruir 8 mil 165 frascos. Y en planificación familiar se destruyeron 76 mil cajas. La Secretaría de Salud recibió en los últimos años un presupuesto de más de 72 mil millones de pesos, tanto federal como estatal, de los cuales 6 mil 157 millones de pesos han sido observados y en curso por la Auditoría Superior de la Federación sin solventar los fondos de seguro popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. El gobernador Enrique Alfaro aclaró que será la primera de varias denuncias que se presenten. Espera que la Fiscalía Anticorrupción dé resultados de manera pronta y sin pretextos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.